Antorcha TV Hoy venimos a exigirle al señor ingeniero Joel, secretario de educación aquí en San Luis Potosí, resuelva este tipo de demandas, cuáles son, por qué estamos aquí y por qué seguiremos y no nos vamos a mover hasta que no se nos resuelva. Maestros y padres de familia adheridos al movimiento antorchista potosino realizaron un mitin en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para protestar ante la cerrazón que han mantenido las autoridades, ya que desde hace más de 12 años han solicitado la regularización de varias escuelas de nivel básico y medio superior, así como las claves del centro de trabajo. En algunos casos cuentan con claves subsidiadas. ¿Cuáles son estas claves subsidiadas? Las que el gobierno estatal da solamente para que los alumnos salgan con el certificado. Esta clave subsidiada es su único funcionamiento, que la Secretaría te dé el certificado para que el alumno salga con él. Pero de ahí en fuera la Secretaría no se hace cargo de nada, ni de infraestructura, se hace a un lado. ¿Por qué? Porque tiene clave subsidiada la escuela. Estas escuelas que están ubicadas en colonias y pueblos de la capital y los municipios de Villa de Ramos, Salinas, Tamazunchale, Matehuala, Ciudad Valles y Gilitla han cubierto todos los requisitos, pero solo han recibido evasivas y se les han otorgado claves provisionales, con el compromiso expreso de entregar posteriormente las claves públicas. Pero nada se ha cumplido, trayendo como consecuencia diversos problemas administrativos, además de ocasionar que a los docentes que ahí laboran no puedan regularizar su situación laboral y que solo reciban pagos por honorarios, hecho que no les permite disfrutar de los beneficios que otorga una plaza, como es el reconocimiento de los años de antigüedad. Yo represento a los CECITES de Gilitla y vengo en representación también de la Huasteca Potosina. Ahí contamos con cuatro escuelas, tres CECITES y una secundaria, general, pero no contamos con claves públicas y pues venimos a solicitar que nos otorguen esas claves públicas porque estamos en condiciones pues inhumanas dando clases. En general son como unos 500 o 600 jóvenes que viven en comunidades marginadas. En ocasiones los docentes pues se les dificulta llegar a la comunidad, están en una zona muy marginada y al no contar nosotros con salarios fijos pues sí se dificulta el poder nosotros dar una mejor educación. A pesar de eso, quiero informarles que en el CECITE de Gilitla, en el del Jobo, obtuvimos el primer lugar en el concurso de escoltas celebrado aquí en el estado. O sea que si nos otorgaran las claves yo creo que podríamos sacar profesionistas mejor capacitados de lo que estamos haciendo ahorita. Ante la cerrazón, maestros y padres de familia se ven obligados a exigir a la CEGE la entrega de las claves del Centro de Trabajo Públicas, que permitan el funcionamiento adecuado de las escuelas y la regularización laboral de los docentes, porque por años han entregado su trabajo abnegado a la educación de la niñez y la juventud potosina. Aquí estamos los antorchistas porque queremos que se respete la ley. Si el artículo tercero constitucional en la facción cuarta dice la educación que parte al estado es gratuita, pues que paguen y que le den las claves oficiales a las escuelas de antorcha. ¿Por qué se les niega si los padres de familia pagan sus impuestos? Antorcha TV Antorcha TV